Bueno, que lo trajiste tú, pero lo voy a traer yo. ¿Por qué lo traigo yo? Porque es invitado tuyo. Claro, yo lo traje. Viene de Colombia, ¿ok? De Colombia. De Colombia, ok. Bienvenido al show del mediodía, el señor Juanse. Hola, hola. ¿Cómo estás, señor Juanse? Muy bien, gracias. ¿Cómo se siente? Muy bien. Todo bien. ¿Cómo ha crecido usted desde un tiempo para acá? Oiga. Un poco. Un poco, bastante. Hasta le cambió el color del pelo. Para que vean. Para que vean. Mira, ¿cómo te sientes tú en el escenario con Anabela? Con esta invitación. Súper bien. De hecho, ya hemos compartido escenario bastantes veces. Sí. Él va a estar para el Tour San Bill también. Por eso. Van a estar ahora juntos llevando este show a partir del sábado, ¿verdad? Sí. Sí. A partir del sábado. Comenzamos en Valencia, después Caracas, después Punto Fijo, después Marquisimeto, después Maracaibo y después Margarita. Y después Margarita. Va a estar Anabela y su invitado especial, el señor Juan C. ¿Cómo te han tratado en Venezuela? Muy bien, gracias a Dios. Chévere. A mí me encanta. Pues ya estás como mi quinta vez en Venezuela, creo. Ajá. Bueno, todas las veces que quieras venir, esta es tu casa. Y miren, algo de lo que usted va a poder disfrutar en este Tour San Bill a partir de este sábado 16. Se llaman enamorados. Aquí está la señora Anabela y el señorita Anabela, disculpe usted. Y el señorito Juance, en el show de mediodía. Esta es la historia de una bella y un soldado Que luchaban por su amor Y así que vamos un poquito hacia el pasado Y miren lo que sucedió Era la chica más bonita Y era el chico más amado De que robó su corazón Enamorado Enamorado Y grito al mundo que te quiero hacia mi lado Enamorada Ilusionada Y tus ojitos ya me tienes en boca Enamorada Y dime que sí, sí, sí Y dime que sí, sí, sí Uy, uy, te digo en francés Yes, yes, te digo en inglés Como tú quieras yo te lo digo Ay, dime si quieres estar conmigo Uy, uy, te digo en francés Yes, yes, te digo en inglés Como tú quieras yo te lo digo Enamorada Ilusionada Con tus ojitos ya me tienes en boca Enamorado Enamorado Y grito al mundo que te quiero hacia mi lado Ay, dime que sí, sí, sí Ay, dime que sí, sí, sí Lo vivo, te digo en inglés Yes, te digo en francés Ay, niña linda que yo te amo Yo solo quiero tomar tu mano Lo vivo, te digo en inglés Yo también te digo en francés Ay, niña linda que yo me tiene loca Mi corazón nunca se equivoca Enamorados Enamorados Estar contigo para siempre es un regalo Enamorados 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 En mi futuro yo te veo Lo vivo, te digo en inglés ¡Suscríbete al canal!